Y con eso nos despedimos, compadre, la cantamos, dice, me pegó la gana Ay, ay, al de tenuco, a su compa el pizero Me pegó la gana de tomarme un trago, ponerme bien pedo Y de agarrar la banda, pegó la gana y nada más, por eso tengo que serenar De una vez te digo, no mires sin verte, vale más que sal Otra vez, muchachos, toquenme la misma, pa' que vea la India que me trae enterado Se oye bien el ruido, que hasta los vecinos ya se despertaron Mañana es domingo, ya soy decidido, y de aquí no me largo Vamos a cantarla fuerte, dice Me pegó la gana de gritarle al viento Que salga tu pan y no hay cambio de planes, sobre el gobierno Mejorar al vecino y si ves que se anima, pues aquí va a ti Me pegó la gana de romper la regla, no traje mariachis, preferí la banda Ya van varias veces que el muchacho alegre retoma en la cuadra Y el lugar de rosa en esta que la troca de cerveza helada Me pegó la gana de soltar los perros, de ponerme terco de veras Me encantas, te tiro un perro, pues se me van los ojos cada vez que pasas Hoy ando contento y nada más por eso voy a darse la carta Me dijiste el viernes, ya no quiero ver una tan tumbrosa vida Es tu día de sueño, dime que más quieres, voy a pongaserte en lo que tú me pidas Por un como estás en mis celulares, se acabó lo nuevo Hay una verdad, voy a renunciar porque ya no aguanto tu maldito ser Pero tengo un plan, no es amor de más Haré una fogata fuera de tu casa para que me veas Y con mi guitarra te voy a cantar canciones que no Te vas a acordar de aquellos momentos que estuvimos juntos Y vas a llorar a los amigos de su sol se voló Quieres regresar y te dirás perdón Y yo con coraje te diré que no Perdóname tú si antes de partir, yo también te insulto Perdóname tú si antes de partir Yo también te insulto chiquita, ¿quién te quiere? Es solo me chapea, gracias Es solo me chapea, gracias Ya fui a rezar a la iglesia y puse al Marcos de Cabeza y el olvido no ha llegado Y a tú de nuevos amores, ya destroce el corazón Y el olvido no ha llegado Que olvido tan desterudo Parece que viene un burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Y yo te extraño Y yo te extraño Y te extraño Y por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me muero Oh, con beso Ok, con beso Vamos a dejar en muy buena mano Nuestra siguiente agrupación Gracias a Super Ávila Con la invitación A toda la familia Ávila También con sus hijos padres Un burrito Gracias